Nueva sesión de control al gobierno este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una sesión marcada por la subida de los precios y sobre todo por la eliminación de impuestos que sin duda ha centrado la actualidad política en nuestro país tras el anuncio que hacía el presidente de la Junta de Andalucía a principios de esta semana. La vicepresidenta primera del gobierno insiste en que los populares solo gobiernan para unos pocos y asegura que el modelo del partido está basado en una competencia fiscal. Nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados centrada en los problemas económicos de la ciudadanía, en la subida de precios y sobre todo en la eliminación de impuestos protagonizada por comunidades como Andalucía. Para la vicepresidenta primera el PP solo quiere gobernar para unos pocos. ¿Por qué se oponen a las bajadas de impuestos que benefician a todos los ciudadanos? ¿Por qué el Partido Popular solo gobierna para unos pocos? ¿Por qué ayer el señor Moreno Bonilla se ha metido en una competencia fiscal con la señora Ayuso para beneficiar a los ricos y quitar el impuesto sobre las grandes fortunas? Y más allá va Yolanda Díaz haciendo esta acusación. Pero lo que me preocupa es el modelo del Partido Popular que está basado en una competencia fiscal, un dumping fiscal a favor de los ricos basado en regalos fiscales a los ricos en el que el Partido Popular quiere convertir España. Y me parece que esto es muy grave. Por su parte, para Vox, el gobierno está en la casilla de salida. Probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y en este caso en la española, porque usted que es la entrenadora, señoría, nos ha bajado a segunda división. Y nuevo reproche de arrimadas a cuenta de la subida de las cuotas de hipotecas. ...de las hipotecas, porque es lo que quita el sueño a millones de españoles y parece mentira que usted sea vicepresidenta del gobierno de España. Mire, le estoy hablando de familias que no reciben ni bono social, que cobran más del salario mínimo interprofesional y que no reciben absolutamente ninguna ayuda del gobierno. En cuanto a la excepción ibérica, nueva aclaración del gobierno. Ese mecanismo ibérico que nos ha permitido una reducción con relación a lo que hubiera podido ocurrir en su ausencia, de alrededor del 20% de nuestras facturas, se ha visto complementado por el conjunto de medidas que venimos tomando de manera adelantada en este país. Finalmente han evitado confirmar si se producirá o no una bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra.